Ya Lili, chao, ya regresa haciendo trabajar a los vecinos Ya, ya, chao, chao Oye, cachetón, tratarán de acabar todito Hace poquito, que no van a acabar hoy día Yo a las doce y ya subo con el almuerzo Ya, ya, ya regresa Vecino, que no se apare Venga, vecino, venga, vamos, apúrese Vecino, ¿cómo está el vecino? Vecino, ¿cómo está el vecino? Oye, vecino, ¿se está ayudando a alguna forzita para los amigos? ¿Ya sabes que mi amigo no debe apartar la forzita? No Venga, la forzita, sí, 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 abajito de los conmigas, que no sé por mi mujer Oye, vecino, no pensarás que yo soy tragón, no ves, pero... Y de los comiñitos, ¿cómo aún no? De los comiñitos, no te preocupes, mi mujer ya va a ir llevando Qué bien, vecino, vecino Y la comiñita va a tener fósforo, potasio, calzo, hierro, todo Oye, vecino, no le dije a mi mujer, usted sí que ha sido bien alimentado Ya sabes, vecino, así, pues cualquiera va en su domingo Oye, espere, espere, voy a decirle a mi mujer Oye, vecino ¿Qué es eso, vecino? ¿Quién no se va a enseñar a una amiga? ¡Venga, venga, venga! ¿Pero qué hacen aquí? Todavía ustedes ya deben estar trabajando Esa vecina tiene muy exigente con la comida Quiere que le preparen con hierro, potasio, calcio, fósforo Pero si ni empiezan a trabajar y ya están queriendo comer ustedes No, ustedes todos ahí preparan eso Ya, 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 vayas, vayas a trabajar rápido Yo iba a decir que tienen que terminar hoy día Del almuerzo yo me encargo Ya, 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 vayas, vayas rápido Medio raro este vecino Quiere que le prepare con hierro, fósforo, potasio Pero si él quiere que lo prepare así, yo lo preparo ¡Vamos, vamos, vecino! Mira, vecino, aquí tengo el escondido Sabe, 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 sabe Sabe, está viendo el puentecito, mire, ve Ella estaba albita ¡Vamos, vecino! ¡Sí! Ah, si, por eso me gusta andar los domingos contigo Ya sabes, vecino Venga, 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 venga ¡Vecino! Pero salgo, salgo, unito Estás allí, el vecino, para ver, para ir a hacer Sabe, unito, pues ahí sí avanzamos antes de las doce Ya está, ahí Venga, vecino, vamos, vecino, verás Bueno, bueno, va, vecino Va a haber buena comida, todo, unito Eso, vecino Así cualquiera, pues Así, de ley, ya te vamos a dormir Miren, vea, aquí es el camello Puuu, vecino, este es pan comido para mí Pero ya, pues, saque unito Ya le va a dar unito, pero solo para calentar Para calentar, para coger fuerza Si no, no, a ver vecino Venga, 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 venga ¡Ah, está bueno! A ver, no, 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 no Ahora sí ya empecemos a trabajar Porque ya nomás viene la mujer Nos va a coger aquí, ni empezaron Todo, todo, pon, pon ¡Está bueno! Ahora sí, recién, démosle, démosle Ya, ya, démosle Unos momentos después Pero va a ver cuando llegue Es hora, pues, es hora que te endurez Nada, vecino, pues, a vos te va a poner un lomillo en la espada Y te va a tener como burro Dale bien vecino, pues, va a ver Tener una pizza, le voy a dar Ya, voy a hacerme el hospital Salud, salud, vecino Ven, 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 vecino Niña de mis sueños Varias bromas malas Í vecino, vecino, vecino espérate ay se que no se espérate, ya se va para el vecino, me deja despertar ya, 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 ya voy que raro este hombre nunca he visto que come diez, gozo pero él quiere comer así yo lo preparé así como quiere para que no vaya hablando después ya toma, come, come rápido ¿Y ahí el vecino que come eso? ¿Qué es eso, niños? ¿Hierro? ¿Cómo voy a comer eso? Pero si ustedes dicen que quieren comer con hierro, calcio y fosco. Y de calcio no me tienes que poner sin calzón. Sí, pues, ¿qué más voy a poner? No, no, yo no voy a comer nada de esto. Ay, cómo se va, no voy a seguir tomando. Yo voy a saber antes de que me gustas, ¿qué te va a suceder? Ay, el cojón, ¿quién no se entiende? ¿Qué quieren comer eso? ¿Y ahora qué se enoja? Yo me ponlo, voy también. Cachetudo, espérame. Vencino, vencino. Ve, ya me he dejado la almuerzera ahora. Es ver, guay, me está almuerzo. Solo los huesos me van a mandar. Hueso. Un cojone. Un cojone. Esto es otra vez, ¿qué Oreos? Saber. Ure, no lo se ven. Ul COMMECIÓN Todo